¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, la tarde de este sábado, pues prácticamente está iniciando ya esta caravana de automovilistas que se han reunido aquí en el estacionamiento de Sams para dar inicio con la caravana vehicular que está protestando en contra de la verificación, no a la verificación, la afinación sí apoya a la caravana este sábado. Y esta es la camioneta que encabeza dicha marcha. De aquí saldrán por todo lo que es la avenida de ingreso para... No, no, para manifestarse en contra de este programa que está impulsando... El gobierno del estado, ya muchos vehículos con sus calcomanías, con su propaganda pegada en la parte de costado y en la parte trasera de las unidades, manifestándose en contra de lo que es... Este programa de la verificación vehicular por lo pronto se corta el tránsito en lo que es la avenida Prisciliano Sánchez porque está saliendo esta caravana vehicular... Que protesta en contra del programa que tú bien conoces ha impulsado el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Mi nombre es Mauricio Lira, en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta. En Noticias PB, 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 Gracias.